Hola amigos de Youtube, les contaré una creepypasta hecha por mi. Bacterial Dan. Espero que les guste. Aquí vamos, me llamo Daniel y soy un chico de 17 años, he decidido emprender mi viaje Pokémon en la región de Joen con un pequeño amigo que me regaló mi papá antes de salir a mi aventura. Mi amigo se llama Moukip y me lo regaló sabiendo que siempre estuve obsesionado con los Pokémon tipo agua. Mi sueño en ser un gran entrenador Pokémon empezó cuando escuché la leyenda del gran entrenador Red, mi sueño consiste en ser mejor que él y convertirme en una leyenda, pero este fue el peor error que pude haber cometido. Por fin llegó el día de mi primera batalla Pokémon, la gané sin dificultades ya que mi Moukip era muy audaz y nunca se daba por vencido. Muy feliz yo de haber ganado mi primera batalla continuamos hacia Ciudad Rusboro para retar a la líder Gimanasio Roxanne y así poder ganar nuestra primera medalla y poder lograr entrar a la liga Pokémon. En un abrir y cerrar de ojos ya habían pasado cerca de dos años. Si se preguntan que fue de la liga, pues logré conseguir las 8 medallas de los gimnasios y de este modo pude entrar a la liga Pokémon, pero mis fuerzas no bastaron para ser el campeón. Estuve cerca pero no lo suficiente. Ahora me encuentro en la región de Kanto entrenando muy duro para poder ser el campeón en esta región, nunca me di el gusto de descansar ya que otra derrota me hubiera dolido mucho y no sé que habría pasado. El día en que empezaría la liga Pokémon de la región de Kanto estaba próximo así que no tenía tiempo que perder, por lo tanto fui a Ciudad Plateada para retar al hijo del dueño del Gimanasio que no tenía mucho de haber fallecido según las noticias del pueblo. Al igual que su padre Brook, él también entrenaba Pokémon tipo roca por lo que su gimnasio se especializaba en ese tipo. Mi pequeño Mookip se había convertido en un poderoso y majestuoso Swampert, con él y junto a mi equipo Pokémon Dragonite y Metagross, solo tenía a estos 3 ya que éramos un equipo muy poderoso y no necesitábamos de más integrantes, empezó una dura batalla, pero me llevé una gran decepción al derrotarlo muy fácil. El primer Pokémon que envió a la batalla fue un Golem y el mío por supuesto que fue mi amigo Swampert, le ordenó atacar con uno de sus más poderosos ataques. Golem. Usa terremoto. Yo no ordené nada a mi fiel amigo ya que quería ver que tan fuerte nos habíamos vuelto, Swampert lo aguantó sin problemas, enseguida le ordené que usara un verdadero terremoto. Todo el gimnasio empezó a temblar debido al poder con el que había hecho el ataque. Increíble pero cierto, lo derrotó con solo ese ataque, su segundo Pokémon fue el Onix que le había dejado su padre Brook, sin embargo ya estaba viejo, así que Swampert lo derrotó con un simple surf, su último Pokémon que envió fue un gran Stelix que había entrenado desde que era un pequeño Onix según él, le ordenó usar un hiperrayo pero Swampert lo aguantó gracias a que usó protección, el combate se empezaba a poner muy bueno. Stelix. Excava. Swampert y yo estábamos muy atentos porque de un momento a otro podría salir por cualquier lado. Swampert. Usa chorro de agua por el hoyo que hizo al excavar. Stelix no tuvo remedio más que salir. Su próximo ataque fue un tumba rocas, hirió fuertemente a mi amigo, sin embargo eso no era suficiente para derrotarnos o eso fue lo que pensé, Swampert. Terminalo con surf. Pero Stelix nuevamente se nos escabulló por debajo de la tierra y después dando un golpe crítico, mi Swampert cayó no lo podía creer. Swampert regresa. Metagross B. Sabía que no podía perder de nuevo tras sufrir esa batalla con unos de los altos mandos de la liga Pokémon de Joven. Metagross usa puño meteoro. Stelix estaba muy debilitado para moverse así que sin compasión le ordené que lo derribara con un hiperrayo. Gané la medalla y continué mi camino. Estaba en busca de Pokémon raros, iba pasando por Ciudad Lavanda y recordé que había escuchado una leyenda sobre un Pokémon fantasma que habitaba en una torre abandonada de esta ciudad, la leyenda decía que un Pokémon fantasma residía en esa torre y a las personas que entraban de curiosos a ese lugar los retaba a una batalla, pero eso no es todo, si perdían el reto se lleva a las almas del entrenador y de su Pokémon al lugar más oscuro de la torre, nadie de los que han entrado salen, por es motivos dice que en ese lugar se vela por las almas de los Pokémon y de los entrenadores caídos. Debido a que estaba obsesionado a ser más fuerte me dispuse a entrar a ese lugar, y averiguar que tan fuerte era ese Pokémon fantasma y al encontrarlo retarlo a una batalla, obvio no tenía planeado perder contra él pero si resultaba un duro oponente después de derrotarlo lo capturaría. Finalmente cuando decidí entrar a la torre esta se encontraba muy oscura, el ambiente era muy escalofriante y un poco tenebroso, todo parecía normal, empecé a subir las escaleras de ese lugar, cuando llegué al tercer piso había muchas habitaciones, estaba muy confuso, pensé que si entraba en una de ellas el Pokémon fantasma se decidiría a aparecer y así retarme al duelo. Entré en la habitación más cercana pero me llevé una gran sorpresa. El cuarto estaba lleno de sangre. Me encontraba confundido y debo admitir que un poco asustado, salí rápidamente y me adentré a la segunda habitación, dedos, brazos, piernas. Partes de cuerpo humano se encontraban regados en todo el cuarto. Paz. El misterioso Pokémon fantasma apareció, por lo oscuro no podía observar con exactitud de que se trataba, solo logre ver una silueta negra con unos ojos rojos que resaltaban por todo el lugar. Después de que apareció me decidí a ponerle todo mi empeño y dar lo máximo de mí para poder derrotarlo y capturarlo, así sería casi invencible. De pronto. Se escuchó una voz que me hablaba por medio de telequínesis. Joven entrenador, has cometido el error más grande de tu vida al adentrarte en este lugar, experimentarás algo que nadie más haya sentido antes, te daré una oportunidad de que cumplas tu sueño, ser mejor que el legendario entrenador Red. Lo traeré aquí y librarás una batalla a muerte con él, si lo derrotas, estarás libre y serás el máximo entrenador de la historia, pero si fallas me llevaré tu alma y vagarás en la oscuridad por la eternidad. No tenía otra opción más que aceptar, asustado, pero sabía que era la única oportunidad que tendría para demostrar que podía ser el mejor. El Pokémon fantasma se dio a conocer y asombrado me di cuenta de que era un Gengar. Pero este era mucho más grande y de un color diferente, eso no me importó puesto a que me estaba preparando psicológicamente para la batalla. Gengar abrió un portal en donde parecía haber muchas almas atrapadas, entre ellas la de Red, la batalla máxima estaba a punto de comenzar. Que la batalla comience. Él tenía 6 Pokémon bajo su control mientras que yo solo llevaba a 3. La desventaja era obvia, un descuido y estaría perdido. Ve Pikachu. Yo envié a mi fiel amigo Swampert sabiendo que teníamos ventaja sobre su tipo eléctrico ya que además del tipo agua de Swampert también era tierra y eso lo hacía inmune a sus ataques eléctricos. Pikachu usa cola férrea. Swampert esquívalo. Cerca, muy cerca de morir en el primer ataque, nuestro turno, terremoto ahora. El ataque resultó ser muy efectivo pero no lo suficiente como para terminar con él. Pikachu. Usa ataque rápido. Trash. Fue una colisión muy fuerte entre estos dos, estaba asustado de saber quién había perdido. Sorpresa. Mi amigo logró aguantar su ataque gracias a protección, estaba muy contento de saber que lo había entrenado muy bien, Swampert. Usa tumba rocas. Con ese ataque lo aturdimos y dimos el golpe final, termínalo con una machada. El jengar maldito hablaba en serio, sería una batalla a muerte, ese último ataque de mi amigo le destrozó el pequeño cráneo de aquella criatura eléctrica. Binazor. B. Sabía que tenía una clara desventaja sobre la psique decidí que volviera mi amigo y enviara al campo a Metagross, un tipo planta. Veneno contra metal no era rival para mi amigo. No lo dejé respirar así que le ordene que usara psíquico el cual lo dejó muy debilitado para que después lo desintegrara con su ataque definitivo, puño meteororo. No dejó rastro alguno de ese Binazor. Su tercer Pokémon fue un Blastoise, lo dejé que siguiera luchando puesto pensé que lo derrotaríamos fácil, nos emboscó con una poderosa hidrobomba seguido de un derribo muy fuerte, muy tarde para Metagross reaccionar. Lo mató con un terremoto. Envié al campo de batalla a mi poderoso amigo Dragonite, fue un riesgo pero lo teníamos que intentar Blastoise, usa rayo hielo, Dragonite, esquívalo y usa enfado seguido de una furia dragón. Increíble pero cierto, 3 de sus Pokémon los habíamos derrotado mientras que lamentablemente uno de los nuestros había caído. El cuarto Pokémon en enviar fue un Snorlax, pero mi Dragonite estaba debilitado por la batalla anterior así que terminaron por matándose mutuamente. A Red le quedaban 2 Pokémon Charizard y Lapras mientras que a mi solo me quedaba a mi fiel amigo Swampert. La situación no podía estar peor, Lapras estaba maltratando a mi amigo, pero me equivoqué, se puso mucho peor, estaba sobre el aplastándole los órganos, solté un llanto sabiendo que sería el fin, Swampert al verme así sacó una fuerza misteriosa aventando fuertemente a Lapras tronándole su caparazón sobre el piso y rompiéndole la quijada con un megapuño, Red envió a su último Pokémon que era Charizard, mi amigo estaba muy debilitado como para continuar con la batalla, Charizard uso placaje contra mi amigo rompiéndole su pierna izquierda y parte del tobillo derecho, Charizard estaba por dar el golpe definitivo, usó lanzallamas. Se acabaría todo. Hasta aquí llegué. Ac. Swampert huye. Yo me estaba quemando, me interpuse entre el ataque, no podía permitir que mi amigo sufriera más, me estaba quemando vivo, Swampert uso toda la energía que le quedaba con un último ataque. Uso una hidrobomba que derrotó de un solo ataque a Charizard así ganando la batalla, si. La ganamos, desgraciadamente, uso el resto de sus fuerzas para salvarme y para derrotarlo. Salí muy herido de ese lugar tan tenebroso, claro que cumplí mi sueño. Ahora soy una leyenda pero. Después de esto hubiera deseado quedarme en mi casa con mi pequeño amigo Moukipa de ficarme a mis estudios, ahora todas las noches al dormir veo la cara de sufrimiento de Swampert, pero eso no es lo más preocupante. Cuando despierto en toda mi alcoba, escrito con sangre, encuentro un mensaje. Daniel este lugar es de lo más tenebroso, tengo mucho miedo, sálvame. Amigos espero que les haya gustado. Me esforcé mucho haciéndola así que si les gustó compartanla con sus amigos y suscríbanse. Se despide su amigo Walter y Aldan. Y hasta la próxima. Continuará.